Ya lo tengo. No hay nada mejor para atraer a un irlandés que un aparatoso confesionario. Perdóname, padre, porque he pecado. No me he confesado desde ayer. Continúa, hijo mío. He matado 200 lobos. Después de la peli me quedé enganchado. ¿Fue una muerte rápida? No, hay que torturarlos. El mejor modo de matar lobos es matar a su líder, ponerte su piel, besar a unas lobas y matarlas. También he hurtado algunas cosas del supermercado. Bollitos, caramelos y cosas así. Y hasta un mechero. Y ni siquiera fumo. Y a veces cojo una revista de tatuajes y me la escondo en la manga. Si me pillan digo que se me ha olvidado pagar. Y después vuelvo a matar lobos. Disculpe, señor. Mi teléfono no funciona. ¿Le importa que vaya a su casa y use el suyo? Absolutely. Justo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!